Hola y bienvenido al Máster de Programación de Videojuegos con Unity 5 y C-Sharp. En este máster vamos a estudiar en profundidad todas las herramientas que nos provee Unity 5 para el desarrollo de videojuegos, para que cualquier persona sin conocimientos previos pueda realizar sus propios videojuegos o proyectos interactivos o pueda adentrarse en el mundo de la programación de manera profesional. También servirá de guía para aquellas personas que ya hayan empezado a trabajar con Unity 5 y quieran seguir profundizando aún más y adquiriendo más conocimiento. Mi nombre es Mariano Rivas y soy diseñador y programador de videojuegos. También soy Technical Artist en 3D y Motion Graphics. Actualmente soy formador online y presencial del motor Unity 5 con el lenguaje de programación C-Sharp. He desarrollado y publicado más de 15 videojuegos con la herramienta Unity 3D a nivel profesional, tanto para clientes nacionales como clientes internacionales. También publico y desarrollo mis propios videojuegos y hago animaciones 2D y 3D para cine, televisión y web. Unity 5 es uno de los motores más potentes para el desarrollo de videojuegos y contenidos interactivos para todas las plataformas, tanto de sobremesa como consolas, smartphones y tabletas. También es utilizado en realidad virtual y realidad aumentada. En este máster en programación de videojuegos vamos a estar profundizando en Empezaremos desde cero con la programación. Aprenderemos paso a paso la sintaxis del lenguaje. Cómo implementar funciones y métodos. Cómo trabajar con bucles. Cómo usar las estructuras de control. Aprenderemos la programación orientada a objetos y las clases. Y también profundizaremos en cómo programar mecánicas avanzadas de videojuegos. Todas las unidades del máster están desarrolladas con casos prácticos y reales de videojuegos en 2 y 3 dimensiones. Con este máster estarás preparado para poder crear y programar tus propios videojuegos y poder publicarlos en todas las plataformas disponibles. Este máster siempre estará actualizado. Estaré agregando contenido periódicamente con el único fin de aprender, profundizar y documentar todo el motor de Unity 5 de la A a la Z, de principio a fin. Te espero en la comunidad del máster donde estaré dando soporte y resolviendo todas las dudas que puedan surgir y acompañándote en todo el desarrollo del proyecto. Te espero en la primera unidad. Un saludo y muchas gracias.